Productos de Oliva ya cuenta con un propio local, ubicado sobre la calle Corupacti, casi Carlos Antonio López, de la ciudad de Encarnación. Es algo súper emocionante, me encanta porque siempre quise un lugar propio. Estuve primeramente cerca de paseo, pero tuve que cerrar porque llegó la pandemia y me di cuenta que no iba a volver más ahí porque es muy alejado ya de mi casa, yo estoy con mis tres hijos, que no son grandes todavía. Y bueno, entonces decidí hacer acá y como siempre mi familia me apoyó. Bueno, Betty, ¿cuánto tiempo venís trabajando con De Oliva? Porque hace rato ya venís con esto, ¿no? Sí, más o menos nueve años, nueve años ya que empecé con jabones, por eso mi primer es De Oliva y como mis jabones son De Oliva, empecé y puse el título Jabones y Productos Naturales. Pero ahora lo que menos hago es fabricar jabones porque tengo mucha variedad, ¿verdad? Y siempre estoy fabricando de todo un poco y jabones también. ¿Cuál es el producto estrella de De Oliva que vos podés decirle a la gente, bueno, vengan a buscar, les recomiendo? Este es mi producto estrella, realmente es lo que más quiere la gente y los perfumes, que son estos, diferentes tipos de perfumes, ¿verdad? Y ahora está muy de moda que la gente usa mucho los ahumos. ¿Algún se usa? ¿Cuál es el método en lo cual vos decís, bueno, lleven esto y cómo puede hacer la gente? Para que sea muy novedoso, ¿no? Sí, estos son mis ahumos, ¿verdad? Simplemente me llaman, tengo mi número ahí afuera, me llaman, no me escriben y me hacen una transferencia y yo envío el regalo si es que ellos quieren, yo ya envío directamente a la persona a quien le compran, ¿verdad? Bueno, hay una variedad importante, Letys, de productos de lo cual De Oliva tiene una infinidad ya de productos, no solo se centra en uno, como decías, ¿no? Sí, tengo muchos, cada día tengo más, o sea, voy creando cada vez más cosas. No me da mucho el tiempo porque trabajo sola, ¿verdad? Pero todo lo que puedo hago y otra de las cosas que es como una novedad para la gente son mis velas de soja porque son ecológicas y son de cera de soja, ¿verdad? Sí, y es algo muy novedoso para la gente, ¿verdad? Porque es generoso con el medio ambiente, no tiene tóxicos, no es como la parafina, ¿verdad? Es aromático, es aromático, sí, 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 están los que son relajantes, están los que son más para alzarte, para energéticamente, ¿verdad? Y bueno, tengo muchísimas cosas y voy innovando cada vez más, ¿verdad? Bueno, esto es importante porque sabemos de que en estos tiempos uno necesita de algo, ¿no? Como para relajarse, tranquilizarse, ¿no? Sí, tengo variedad para todas esas cosas, tengo, o sea, porque todos son olores y todos los olores juegan en la energía de las personas, ¿verdad? Y tengo muchísimas cosas aromáticas, o sea... Lo bueno de esto, Leti, que si uno viene, le hace una recomendación, le enseña, le hace todo, ¿no? Sí, 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 todo, todo.